¡Wu-u-u-u-u-u-u-u-u-u! ¡Wu-u-u-u-u-u-u-u-u! Paloma negra, paloma negra Nacimos pa' sufrir, nacimos pa' morir Paloma negra, paloma negra Nacimos pa' sufrir, nacimos pa' morir Nacimos pa' sufrir, nacimos pa' morir No me trates de cambiar porque soy como soy En esta vida no hay amor sin dolor No me trates de cambiar porque soy como soy En esta vida no hay amor sin dolor En esta vida no hay amor sin dolor Tatuajes en la cara, yo no pierdo nada A la policía no se le habla Ojos en la calle, listo pa' desmadre Soy como soy, ya lo tengo en la sangre Soy como soy, ya lo tengo en la sangre Paloma negra, paloma negra, paloma negra, paloma negra Nacimos pa' sufrir, nacimos pa' morir Nacimos pa' sufrir, nacimos pa' morir Paloma negra, paloma negra, paloma negra, paloma negra Nacimos pa' sufrir, nacimos pa' morir Nacimos pa' sufrir, nacimos pa' morir Paloma negra, paloma negra Paloma negra, paloma negra Nacimos pa' sufrir, nacimos pa' morir Nacimos pa' sufrir, nacimos pa' morir Soy el rey de los reyes y de nada me arrepiento Me tomo en catubos y me infarta el ser respecto Con los pal en la frente y machetes en el pecho Con los pal en la frente y machetes en el pecho Paloma negra Nos hacemos pa' morir Paloma negra Paloma negra Paloma negra Nos hacemos pa' morir Nos hacemos pa' morir Nos hacemos pa' sufrir Nos hacemos pa' morir